Hola que tal me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el trazo para hacer el talle delantero vamos a hacer la parte de la espalda y la parte del frente te voy a mostrar cómo me tomo las medidas yo sola tú también puedes hacerlo tú sola bueno yo ahorita estoy parada aquí de frente en un espejo entonces voy a tomar la cinta y la voy a pasar aquí alrededor primero del cuello y voy a dejar aquí un dedo aquí la pongo a que me quede a la medida no me está ahorcando ni mucho menos y me fijo en el espejo o sujeto la cinta y esta es la medida que a mí me va a dar de contorno de cuello yo aquí mido 38 centímetros también voy a tomar la medida de ancho de espalda igual de frente en tu espejo te vas a fijar donde nace aquí el huesito de la clavícula entonces vas a tomar la cinta y la vas a pasar de un lado a otro me fijo en el espejo que no esté torcida que no esté doblada sujeto la cinta y esta es la medida que yo tengo también aquí como ancho de espalda ahora voy a tomar la medida de largo detalle en la parte de la espalda y entonces aquí desde el nacimiento del cuello en esta parte donde va comenzando el hombro aquí voy a sujetar la cinta de preferencia te pones una blusa o te la quitas que te quede muy ajustadita entonces la vamos a poner aquí y en el espejo voy a marcar hasta donde llega mi cintura en el espejo voy a ver hasta donde llega mi cintura y aquí es la medida que yo tengo detalle de largo detalle en la parte de la espalda ahora voy a medir el largo detalle en la parte de adelante mismo aquí desde el nacimiento del cuello donde me queda el huesito de la clavícula y lo voy a pasar por la parte más prominente o más alta de mi busto igual hasta donde queda la cintura en este caso aquí se nota por esta cintura del pantalón que traigo ahora aquí la voy a anotar y esta es mi medida de largo detalle en la parte de adelante ahora vamos a ver la medida de altura de busto igual desde donde nace aquí el cuello la voy a sujetar aquí la cinta y me voy a fijar hasta que altura llega la parte más alta de mi busto esa es la altura de busto la separación de busto pues muy fácil la vas a tomar de un pezón a otro vamos a tomar la medida de contorno de tórax aquí voy a pasar la cinta me queda aquí debajo de las axilas y la voy a tomar hacia aquí te puedes arrimar a tu espejo y checas aquí qué medida tienes o si no igual sujetas la cinta en la parte en donde llega vamos a medir también el contorno de busto igual vamos a ponerla aquí hasta la parte más alta que me queda el busto y esta es la medida que yo tengo ahora el contorno de cintura también en la cintura es la parte aquí donde me queda el ombligo en donde tú te fajas también es tu cintura vamos a medir aquí y esta será la medida del contorno de cintura también voy a necesitar el contorno de cadera que va a ser la parte donde me quede más prominente los glúteos y vamos a medir aquí todo el contorno esta va a ser la medida del contorno de cadera lo alto de la cadera también lo vamos a medir por el costado me voy a fijar aquí y donde me llega la cinta que esté la parte más prominente de mi cadera ahí es el árbol puede variar dependiendo la estatura y el tipo de cuerpo de cada persona pero en general así se toman las medidas para hacer este trazo a la medida que tú lo necesitas bien para hacer el trazo voy a necesitar un trozo de papel ahora yo voy a utilizar este es un papel kraft está semi delgado pero me va a funcionar muy bien puedes usar el que tú quieras o el que tú tengas también voy a tener aquí a la mano todas las medidas que voy a necesitar para hacer este trazo primer punto vamos a tomar una regla una escuadra y vamos a trazar aquí una escuadra esta ahorita todavía no tiene ninguna medida solamente vamos a trazar aquí una escuadra y ahora desde la parte de arriba que aquí va a ser el vértice hacia abajo voy a dar la medida del largo detalle del trasero yo en esta ocasión aquí tengo como largo detalle 49 y voy a poner aquí un punto este punto lo vamos a escuadrar aquí abajo colocamos aquí una regla una escuadra sobre la línea y vamos a trazar aquí otra línea ahora también desde este punto hacia acá voy a marcar un cuarto de la medida del contorno de busto aquí yo del contorno de busto tengo 102 un cuarto voy a marcar 25.5 y aquí también pongo un punto y aquí en la parte de abajo igual marco 25.5 y lo voy a unir con una línea recta así aquí me queda ya un rectángulo ahora en esta línea voy a bajar la mitad de la medida de ancho de espalda más 4 centímetros aquí de ancho de espalda tengo 19 a la medida que tú tengas siempre le vas a sumar 4 centímetros y la vamos a bajar aquí yo aquí voy a bajar 23 centímetros y pongo aquí un punto este punto ahora lo voy a escuadrar hacia acá ahora a partir del vértice de aquí hacia acá voy a marcar la mitad del ancho de espalda yo aquí de ancho de espalda tengo 38 voy a marcar 19 igual pongo un punto y este punto lo voy a escuadrar hacia abajo ahora de este punto que es el vértice de nuevo hacia acá voy a marcar un sexto de la medida del contorno de cuello más un centímetro yo de contorno tengo 6.3 entonces tengo que marcar 7.3 y pongo aquí una marca ahora aquí del vértice hacia abajo voy a bajar 2 centímetros y aquí para hacer el escote fíjate lo que voy a hacer voy a trazar una línea aquí en los 2 centímetros que me queda también aquí es cuadrada con este punto y voy a cerrarlo con este de acá así ya que lo tengo trazado aquí este rectángulo ahora nada más lo voy a redondear y este va a ser el escote de la parte de la espalda así de fácil ahora a partir de este punto hacia abajo voy a marcar 4 centímetros para la caída de hombro esta es una medida muy estándar para trazar el hombro y voy a poner aquí una línea de este punto a este ahora en esta parte tengo que marcar la cisa entonces voy a poner aquí la cinta y voy a marcar el centro este puede ser muy fácil nada más vas a doblar aquí tu cinta y aquí ponemos una marca en esta marca voy a marcar un centímetro hacia adentro y voy a poner aquí un punto y ahora vamos a trazar la línea de la cisa es tan muy fácil hacerla a mano porque mira lo que tenemos que hacer es venirnos desde este punto a tocar este y hacer la curva que termine hasta acá entonces primero baja un tanto recto la puedes hacer primero al lápiz y ya después la vas a ir remarcando con un marcador o con una pluma y aquí viene dando una ligera curva a que se va a unir a este punto también si tú tienes alguna regla para marcar la cisa pues aquí la vas a acomodar a donde te llegue y aquí ya la puedes trazar mira queda muy parecida a la que ya tenía hecha yo con el lápiz así que si no tienes regla para la cisa no te preocupes la puedes trazar también a mano y nos queda muy bien así como dicen a mano alzada ahora aquí en la parte de abajo voy a marcar un cuarto de la medida de cintura más tres centímetros para pinza aquí yo de medida de cintura tengo veintiuno más tres para la pinza entonces tengo que marcar aquí veinticuatro voy a poner aquí un punto en los veinticuatro y me queda hasta aquí ahorita que está aquí ya este punto aquí voy a marcar el centro lo puedes doblar nada más tu cinta y vamos a marcar aquí el centro para hacer la pinza como yo tengo tres centímetros para pinza tengo que marcar un centímetro y medio hacia cada lado entonces marcamos aquí un centímetro y medio y acá también un centímetro y medio y este punto lo tengo que unir hacia acá con una línea semi curva si tienes una regla curva una curva desastre la que tú tengas vas a apoyarla aquí y vamos a trazarlo de esta manera y para hacer la pinza voy a poner aquí la escuadra apoyada sobre esta línea y en el punto del centro esta tiene que llegar hasta cinco centímetros antes de la línea aquí de la sisa entonces aquí pongo mi cinta y voy a comenzar aquí en cinco centímetros hacia abajo y vamos a unir ahora el punto con estos dos para hacer la pinza listo y así de sencillo ya me queda y este es el talle de la espalda y ahora voy a hacer el trazo para el delantero igual pongo un papel y voy a trazar aquí primero una línea para hacer una escuadra igual aquí es el vértice y de aquí hacia abajo voy a dar la medida del largo detalle del delantero aquí en el largo detalle delantero tengo yo 52 centímetros en el trasero 49 en el delantero 52 voy a poner aquí mi regla y voy a poner 52 centímetros ponemos aquí un punto igual esta medida la vamos a escuadrar ahora igual desde el vértice hacia acá vamos a dar un cuarto de la medida de contorno de busto de contorno de busto un cuarto tengo aquí 25.5 y lo voy a marcar aquí aquí abajo y vamos a cerrar de nuevo este rectángulo ahora de este punto hacia abajo vamos a medir mitad de ancho de espalda más 4 centímetros también para marcar aquí la sisa aquí de mitad de ancho de espalda tengo 19 más 4 son 23 ponemos aquí un punto y lo vamos a escuadrar otra vez ahora aquí a partir del vértice voy a marcar también la mitad de ancho de espalda tengo 19 centímetros ponemos un punto y lo vamos a escuadrar ahora a partir de este punto hacia acá voy a dar una sexta parte del contorno de cuello más un centímetro voy a marcar 7.3 ponemos aquí un punto y hacia abajo voy a marcar un sexto más dos centímetros entonces ahora voy a marcar 8.3 para hacer esta caja de escote voy a hacer lo siguiente voy a poner aquí la escuadra apoyada en este punto y voy a trazar aquí una línea y acá voy a trazar otra línea para que me quede aquí un cuadrado de esta manera en este cuadrado voy a subir yo aquí dos centímetros siempre 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 voy a subir aquí dos pongo un punto y voy a unirlo con una línea así y así de esta manera va a ser muy fácil hacer el escote no importa si no tienes una regla especial lo puedes ir trazando esta parte de aquí me va a quedar plana y más o menos como a la mitad de esta línea es donde comienza la curva que va a venir hacia esta parte entonces el escote me llega hasta acá perdón así me queda ya este escote ahora a partir de este punto vamos a bajar 4 centímetros para marcar la caída de hombro igual que en la parte de atrás y aquí también lo vamos a unir con una línea recta marcamos el centro de la medida ya sea que lo dividas o si no también puedes doblar aquí tu cinta y marcar aquí a la mitad vamos a meter aquí un centímetro ponemos un punto y vamos a trazar aquí también la línea de la curva de la sisa esta también la puedes hacer con un tipo como esta regla en la regla la curva francesa y lo mismo tiene que tocar este punto este y este entonces vamos a apoyarla a buscar que toque todos los puntos que yo te decía y la vamos a trazar puede ser con esta o puede ser también con esta otra la acomodas a que toque todos los puntos y trazamos también aquí la curva y nos quedan prácticamente igual bueno ahora vamos a hacer la pinza del costado para esta pinza del costado vamos a medir desde aquí hasta abajo la medida de la altura de busto aquí yo tengo altura de busto 30 centímetros entonces mira pongo la cinta aquí y hacia abajo y voy a poner una marca a los 30 centímetros y ahora en esta dirección vamos a medir la medida de separación de busto yo aquí en la separación de busto tengo la mitad 9 centímetros vamos a marcar aquí 9 centímetros en la misma dirección que marcamos este y ahora este va a ser el punto de la altura del busto para hacer la pinza de costado voy a bajar aquí 3 centímetros aquí vamos a bajar 3 centímetros y vamos a poner un punto y vamos a unir con una línea recta de este punto a este otro y el ancho de la pinza va a ser la diferencia que tenga entre la medida del largo del talle trasero y el largo del talle delantero yo en la espalda tengo 49 en el delantero 52 entonces la diferencia son 3 centímetros ese va a ser el ancho de la pinza que yo voy a hacer entonces aquí voy a marcar yo 3 centímetros si tú tienes más si tú tienes menos esa misma medida es la que vas a poner y voy a cerrar aquí la pinza esta línea tiene que medir lo mismo que mire acá para que no me falte tela a la hora que voy a confeccionarla mira entonces aquí tengo de este punto acá tengo 17 con 3 entonces esta misma medida es la que tengo que pasar ahora a esta otra línea aquí 17 con 3 me va a faltar este piquito hasta aquí para hacer la pinza de la cintura ahora lo que voy a hacer es que voy a escuadrar esta línea de abajo hasta este punto y entonces aquí en esta misma dirección así voy a trazar aquí una línea y voy a poner un centímetro y medio a cada lado y de este punto hacia acá voy a poner una cuarta de cintura más 3 centímetros yo aquí tengo 21 más 3 voy a poner 24 centímetros voy a unir estos puntos para formar aquí la pinza y esta línea la voy a hacer hasta que cierre esta pinza aquí voy a doblar por la línea de abajo y la voy a juntar hasta la línea de arriba esta pinza me quedé aquí cerrada así te fijas como se mete aquí esta línea por eso es que no la podemos trazar antes ya que está aquí cerrada puedes ponerle un alfiler puedes ponerle una cinta y vamos a trazar ya la línea del costado y para hacer la línea del costado tengo que juntar este punto con este que puse aquí la cintura igual dando una linda forma con la parte más recta de tu regla curva así que la voy a poner en otro color para que se note más para recortarla aquí mira se notan los pedacitos que se van a completar y le voy a dejar el alfiler hasta que ya la recorte y ahora ya vamos a recortar todo el trazo lo puedes recortar con unas tijeras que tengas para recortar papel o puedes utilizar un cortador siempre yo les digo que a mi se me hace muy fácil con este cortador pero tú puedes usar el que tú tengas si quieres utilizar el cortador también necesitas esta base para corte y este resulta muy rápido y muy cómodo y ahora voy a recortar también el trazo del talle delantero recuerdas que te dije que no iba a retirar el alfiler hasta que ya lo tuviera recortado entonces vamos a recortar igual por aquí aquí en este punto ya puedo retirar el alfiler y abrir mi trazo este piquito mira es el que me hacía falta para poder cerrar la pinza no se lo voy a eliminar ahí se queda simplemente voy a continuar recortando mi trazo este es el trazo básico del talle con ese podemos hacer muchas transformaciones para hacer muchas prendas entonces para que vayas practicando a hacer primero que nada el trazo este es el básico y de aquí vamos a partir para hacer vestidos y blusas que me han estado pidiendo mucho y bien pues este es el trazo del talle delantero cuando ya los recortes vamos a checar que la medida de hombro de uno y de otro nos coincida perfectamente bien y aquí ya me queda esta parte que va a ser el escote también por el costado la parte de atrás es más más corta que la de adelante pero cuando voy a cerrar yo la pinza que aquí la voy a confeccionar ya le vuelvo a poner aquí un alfiler con la pinza cerrada y aquí me tiene que dar la misma medida de costado que tiene la parte de la espalda o del trasero entonces aquí la cierro y vamos a verificar que la medida esté igual perfecto mira aquí me quedan los dos perfectamente bien a la hora de que los vayamos a coser coincide perfecto esta medida bien pues así de fácil ya me quedan hechos los trazos del talle de la espalda y del delantero yo te invito a que practiques para poder seguir avanzando con nuestras siguientes clases y bien pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que harán adiós y 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